Estados Unidos ha violado sus compromisos con la cuestión de Taiwán, ha obscurecido y vaciado el principio de una sola China, y ha alentado y apoyado las actividades separatistas en favor de la independencia de Taiwán. Si prosigue por el camino equivocado, no solo provocará consecuencias irreparables para las relaciones entre China y Estados Unidos, sino que también tendrá un coste que Estados Unidos no podrá soportar.